Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del ECO de la Noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por Internet. Ecos de la Costa.com.mx es noticia. Nuestra página de opinión es lectura obligada por el enfoque profundo y comentarios de análisis de nuestros colaboradores desde su punto de vista. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. ¡Gracias!